Bueno, bueno, lo que podemos ver dice la caja, la nueva caja dice Dino Rivals, Dinosaurios o Dino Rivales, vamos a decir Dino Rivales o Dino Rivals, la figura de aquí que vemos es Owen, desgraciadamente Owen es hasta la fecha la única figura de 12 pulgadas, o sea de 30 centímetros, que es una figura humana, humana, o sea humana, todas las demás son Dinosaurios, entonces es un poco molesto porque ya hemos visto a Claire, a otros personajes, a los mercenarios en versiones de 15 centímetros, entonces se me hace muy feo que no hay una versión de lo que viene siendo de, un segundo, de 30 centímetros, algo que me llama muchísimo la atención es que tenemos una imagen hecha a computadora de la figura, no de la figura en sí, sino hecho a computadora, y abajo tenemos Dino Rivals, igual un código que no sé qué, la caja está totalmente despedazada, así me la vendieron porque, seamos honestos, hay muchos, alguien intentó robarlo al parecer, miren está todo roto y ya estaba así, o sea yo estaba así cuando lo compré, en fin, vamos a ver, tenemos un petadorodón, petadorodonte, petadorodón, o un pedorro dragón, pedorro dragón, o un dragón que se echa pedos, o como quieran decirle, dragón pedorro, no sé, yo he llamado siempre aerodáctido, 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 Bueno, algo así, aerodáctido, aerodáctido, ¿sabes qué? Es el único, de forma individual mostrada, la figura de Owen, otra figura que me llama un poquito la atención sería la figura de Blue, pero tengo un gran y serio problema con esta figura, y es que, la boca la tiene totalmente cerrada, está horrible, ¿cómo va a lanzar mordidas si tiene la boca totalmente cerrada? O sea, es horrible, es horrible, si tuviera la boca abierta con sus dientes afilados, obviamente lo compraría sin pensarlo, pero la boca cerrada se ve horrible, hablando de horrible, tenemos otra figura que, no sé, igual hubiera sido una muy buena figura, la compraría, si no tuviera la puta boca cerrada, Tiene la maldita boca cerrada, el lindo Raptor, por amor de Dios, bueno amigos, volvemos a la figura, este, vamos a ver la figura, a simple vista, es la misma figura que, es la misma figura a simple vista, solo que la caja cambió un poco, solo cambió la caja, Pero, pero, desgraciadamente, para mí, como yo vendí la otra figura a, a la gente Steel, la otra de Owen, pues no puedo, no una forma de comparativa real, así que, primero pensamos con la articulación, 360 grados, Articulación en el codo, 360 grados acá, curioso, lo tengo rechinado, no importa, articulación en el codo, muy bien, 360 grados en la muñeca, muy buena articulación, 360 grados, 360 grados, igual, en el hombro, está bastante bien, está bastante bien, muy buena figura, la verdad, Tiene articulación hacia adelante, adelante, atrás, adelante, atrás, y vamos a ver los detalles en un momento, adelante, atrás, tiene un poco dura esta pierna, adelante, atrás, y tiene la articulación de split, bastante bien, bastante bien, bastante bien, bastante bien, muy buena articulación, Lo que quiero decir es, es que esta figura, es un plástico bueno, es ligero, está hueco, sí, pero tiene muy buena esculpida, en lo que viene siendo, el pantalón de mezclilla, porque lo ves, y parece de mezclilla, pero es un plástico moldeado, la bota está igual esculpida, es un detalle curioso, no hay articulación en el pie, eso es malo, pero bueno, en la rodilla está bien, está bien, está bien, sí, trata de simular lo de la articulación, en lo que viene siendo en las piernas, Me gusta el detalle en el cinturón, se ve muy genial, la verdad, a ver si, oye, cuánta iluminación, wey, mames, no mames, wey, es mucha iluminación, Está muy bien los detalles en el cinturón, en la chaqueta, pero sobre todo en el esculpido de la cara, el pintado digital, me encanta de esta figura, porque la ves y dices, wow, Si se parece al actor, mira esa cara, si es, oh wey, si es oh wey, de verdad, puedo creerlo, si es oh wey, mira esa cara, ese peinado, yo tengo la teoría de que lo único que cambia, tal vez sea el peinado de la figura, Bueno, aquí yo lo veo café, pero se lo ve naranja, es como por iluminación, pero no sé por qué, si estoy bien iluminado, no, si estoy bien iluminado, no, En fin, voy a esculpir en la parte de atrás del trasero, el cinturón, la chaqueta, y curiosamente tiene algo aquí escrito en la parte de atrás, les voy a leerlo, Dice, 2017, Mattel, hecho en China, 2017, creo que 2017 fue cuando se estrenó Jurassic World 2, la Fallen Kingdom, si no me falla la memoria, del 2017, Si me equivoco, déjelo aquí abajo en los comentarios, por favor, podemos hacer una pequeña comparativa con los tamaños, y podemos decir con toda la seguridad del mundo, Que esta figura del 2017, según la figura lo dice, este, comparada con una figura actual del 2020, de Spin Master, tiene la misma estatura, o sea, mide 30 centímetros igual, el mismo tamaño, Es algo bueno, la verdad, si, el tamaño se ve igual, este video si va a tener saludos, solo que últimamente por alguna extraña razón, Nadie ha dejado un, algo escrito que diga, hey, salúdame en el próximo video, por favor, salúdame, ojo, salúdame, tienen que escribir en los comentarios la palabra saluda, espacio, me, salúdame en el próximo video, Tienes que escribirlo, salúdame en el próximo video, si quieres un saludo en el próximo video, así de simple, así de fácil, las cosas como son, Tulio, es caca Tulio, Digamos las cosas como son, bueno, ya va a ser pendejadas, ya, muchas pendejadas por hoy, lastima mucho la cabeza, en fin, muchas pendejadas, pendejadas, en fin, Tengo un saludo, este, un poco especial, en cierta manera, porque es un amigo, lo conozco, he hecho tratos con él, jugamos Yu-Gi-Oh a veces, Últimamente por la pandemia de acá, ya no nos vemos, solo por vía Facebook, se le fue la luz, regresó la luz, en fin, El primer saludo es para Proto Swagger, Swaggerish, Mira, como lo escribí en inglés, y mi profesión en inglés es horrible, lo voy a escribir acá, otra vez, ¿sabes? Bueno, solo voy a decir Proto, 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 y ya lo otro lo escribo ahí en la pantalla, El siguiente saludo es también especial, es un youtubero que me cae bien, hace muy buenos videos, la verdad, muy buenos videos, Y yo, la verdad, le tengo, le tengo mucha envidia a este sujeto llamado Elementor17, le tengo envidia, porque, como vive en el DF, puede conseguir fácilmente figuras de Max Steel, ya sea nuevas en caja del Maxi Clásico, o del Reboot, puede ir a cualquier tianguis, tal vez lo compro usado, pero se agrega la colección y puta, o sea, él literalmente puede ir a cualquier tianguis del DF, o Juliakar, o donde quiera que esté, o sea, no, yo soy, yo soy del sur, en el culo del país, pero está en el centro o en el norte, no sé, o sea, el envidio. Eso ha sido todo el video, espero que les haya gustado, si les gustó el video, comenten, suscríbanse y denle like, si les gustó el video, comentenlo, si no les gustó, comentenlo igual, si me odian, dejen los comentarios, si me quieren, dejen los comentarios, lo que sea que quieran expresar, exprésenlo en la caja de comentarios, dejen un video, dejen un saludo, pongan me gusta, suscriban si no están suscritos, adiós, adiós, hasta la próxima. Soy su buen amigo Alex el Rojo 97.